En el tercer día de la Feria de Manizales, el alcalde José Octavio Cardona León entregó un balance muy positivo de lo que han sido estos tres días de fiesta, alegría y unión familiar de la tradicional Feria de América. La feria va muy bien, tenemos un balance en materia de seguridad altamente positivo, no tenemos problemas de homicidios relacionados con la feria, lesionados, digamos no tenemos mayores problemas salvo traumas menores, que es la gente que sale a caminar, la gente que se cae, no tenemos denuncias hasta ahora por delitos contra los bienes de las personas, es decir, hurtos, atracos, asaltos. En su visita al sector de expoferias en las artesanías maestros de la tradición, el mandatario visitó cada uno de los stands y a los artesanos que con su dedicación e innovación, aun cautivado a propios y a visitantes. Aquí en expoferias el día de ayer tuvimos un ingreso cercano a los 5 mil visitantes, una cifra que está muy por encima de lo que es tradicional, esperamos que a partir del miércoles o del jueves ya se convierta en un asunto obligado para todas las familias porque este es un lugar donde la gente encuentra mucha variedad de productos, la gente se entretiene mucho, adquiere algunos elementos que nunca encuentra en otras épocas y yo veo que los stands están muy bien organizados, están muy dispuestos, están muy modernos y estoy seguro que aquí va a venir la gente a adquirir bienes y servicios. No obstante, las reinas han sido uno de los atractivos más importantes de esta fiesta manizaleña. El alcalde, quien participó como jurado, ayudó a elegir a la señorita Costa Rica como la reina de la policía, no solo por su belleza e inteligencia, sino por dejar en alto el nombre de la ciudad. Estoy sumamente agradecida, primeramente con Dios y con todas las personas que confiaron en mí, aún no me lo creo porque realmente todas venimos con esa idea principal de competir, de ganar, pero ya a la hora de tenerlo y portar esta corona y este gran honor de representar a la policía de Colombia, para mí es un placer, un honor y estoy sumamente agradecida de verdad. Los niños en compañía de sus familias disfrutan en un ambiente sano de la feria en tu barrio. En esta ocasión los habitantes de Minitas amenizaron la noche en compañía de Hernán Darío y los muchachos decentes. Octavio Cardona León, como el alcalde del pueblo y para el pueblo, acompañó a los jóvenes en el sector del Parque Caldas con una noche de rap, en Chipre en movimiento de rock, en la plaza de Bolívar con salsa y por último en las arrerías con el inigualable Lisandro Mesa.